Acá estamos en el Monumento a San Martín, en la ciudad de Neuquén, con el Centro de Estudiantes del CEPEN 34, que están en lucha. Nos van a contar la presidenta y vicepresidenta del Cuerpo de Legados en la situación que se encuentra la escuela. Nosotros somos estudiantes del CEPEN 34, nos organizamos con demás escuelas para poder venir y proclamar, y más que nada reclamar nuestros derechos como estudiantes, debido a que no nos están dando nuestra escuela y teníamos problemas de edilicios, además de que hay un montón de escuelas afectadas, por ejemplo, como Escuela de Títeres, que no tiene clases hace casi un año. Entonces nos pusimos todos de acuerdo y vinimos al Monumento de San Martín a reclamar y a que nos escuchen nuestros reclamos y que puedan ayudarnos, y más que nada el CEPEN que nos entreguen a nuestra escuela, como tiene que ser, en correctas medidas, para poder ingresar y estudiar. No sé si... También venimos a reclamar el hecho de que estábamos teniendo clases en un lugar que era provisorio, supuestamente, y sucedió un problema con la infraestructura, con respecto a la luz, que casi hizo que haya una desgracia, así que queremos decir que de ninguna manera queremos que no nos entreguen a la escuela, queremos estar en nuestra escuela porque es un derecho que merecemos, y espero que pronto se hagan responsables y nos den una respuesta que merecemos.